Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reveló que durante el gobierno de Felipe Calderón existió operación de Estado para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala, así como altos funcionarios de esa administración por el caso, terrible caso, impune para muchos de nosotros hasta hoy, de la guardería ABC. Entre los dueños de la guardería incendiada que estaba administrada por la administración de Juan Molinar Orcasitas del Instituto Mexicano del Seguro Social, fallecieron 43 menores. 38 más resultaron heridos. ¿Y quién estaba al frente de esa guardería, de ese negocio que le dejaron a la esposa de Felipe Calderón? Su prima, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima, insisto, de la actual diputada en el Congreso de la Unión, Margarita Zavala. ¿Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente Calderón, para proteger a los altos funcionarios de ese gobierno, dijo Saldívar en la presentación del libro Autobiografía Jurisprudencial? Pero, ¿qué dice Margarita Zavala? Margarita Zavala dice que miente Saldívar. Dice que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia miente. Que Felipe Calderón no la ha apoyado, ni la apoyó en la Suprema Corte de Justicia para encubrir a su familia. La pregunta es, ¿Margarita Zavala miente? ¿Saldívar miente? ¿O esto es un secreto a voces que viene a revelar, ya haciéndolo nítido, Arturo Saldívar? Eso no lo van a escuchar ustedes en los medios de comunicación corporativos, pero nosotros sí, aquí, hoy en los datos duros, vamos a conversar minuciosamente sobre ese tema, un tema que todavía duele y lacera al pueblo de México, la guardería ABC. Comenzamos. El tema, a lo que te truja, Margarita Zavala, Felipe Calderón, ¿hubo o no hubo, público, Pepe, una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala? ¿Hubo o no hubo? Ese es el planteamiento de arranque, Pepe Fuentes. Mira, el caso de la guardería es algo que me indigna muchísimo, sobre todo porque en esa guardería no se cumplieron con el reglamento de construcción, como tú sabes, querido Ricardo, yo estudio la carrera de arquitectura, y en esa guardería no se cumplen con las normas que dicta el reglamento. Cada Estado tiene un reglamento de construcción, pero a veces se rigen por el reglamento de la Ciudad de México. Y en el apartado de instalaciones especiales vienen todas las normas y todo lo que debes de considerar para cada edificación, es decir, por ejemplo, para una guardería, ¿no? No tenía puertas de emergencia, no tenía detectores de humo y no tenía extintores. Y cuando el sistema del aire acondicionado se sobrecalentó, pues también estaba instalado en un lugar donde no debería, porque cada instalación se coloca en un lugar adecuado y se necesita un cierto cálculo, no es cualquier cosa. Pero como este aparato se sobrecalentó, pues cayó en una pila de papeles y esto provocó el incendio. Hay que recordar que la edificación no estaba construida para albergar 176 niños, los que estaban en esta guardería, y desgraciadamente perdieron la vida 49 y otros quedaron con quemaduras graves, etcétera. Pero esto se debe a que esta guardería no cumple con el reglamento. Y aquí hay muchos responsables, estimado Ricardo, como también la prima de Margarita Zavala, que al principio la desconoció. Hay que recordar que decía que no era su familiar, pero al final tuvo que aceptarlo. Pero eso es un crimen que se debe de castigar, estimado Ricardo. Ese sería mi primer comentario para este tema. Sí, hay que hacer precisiones. Eran épocas precisamente de Felipe Calderón. Como ustedes saben también, y tú, Pepe, yo trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante mucho tiempo y en ese momento pues estaba yo justamente trabajando en, pues como se conoce en la jerga del IMSS, en nivel central y nos llegaron las informaciones de esta guardería ABC que se instaló, pues no tenía mucho tiempo en épocas de Vicente Fox, en 2001, en Hermosillo, Sonora. Y era una estructura, público Pepe, tipo bodega. Una bodega habilitada que además compartía muro con otra bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado y que era utilizada para almacenar placas vehiculares. Era como un bodegón donde además había cualquier cantidad de documentos en cajas, había muebles de oficina y bueno, esta guardería pues tenía capacidad para albergar a casi 200 menores de edad. Casi 200 menores de edad, específicamente 196, porque el reporte estuvo en la mesa de Moni de Swan, Moni de Swan, que era la mano derecha de Juan Molinar Orcasitas. A ver, sí, Alexis, nuestro querido productor, tiene tiempo de poner una comparecencia donde Molinar Orcasitas va a la Cámara de Diputados y Gerardo Fernández Noroña lo increpa y se tiene que bajar porque le dice las cosas por su nombre y le llama asesino. No, Juan Molinar Orcasitas ya murió. Este panista que fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social y que lo avergonzó y que lo llenó de sangre, pues bueno, ya no vive. Pero en ese momento era el director del Instituto Mexicano del Seguro Social puesto ahí por su amigo Felipe Calderón. Felipe Calderón lo puso ahí y trabajaban además por mediante un esquema que se llama subrogación, subrogación de servicios que otorgaba el Instituto Mexicano del Seguro Social y con bastante displicencia en aquella época. Hay que recordar, público memorioso, que lo mismo quiso hacer Germán Martínez a su llegada y que precisamente lo mandaron a la goma. Él presenta su renuncia porque no dejaron que metiera las manos hasta los codos e hiciera lo que la familia de Margarita Zaval. Esto, esto, dice Fernando Vela, pon el video nuevamente. Ahí están. A ver si lo si lo encuentran. Alexia, a ver si lo ve por ahí. Es un video en el Congreso de la Unión de Juan Molinar Orcasitas compareciendo ahí y Gerardo Fernández Noroña, pues prácticamente lo hace abandonar el recinto de San Lázaro. Gerardo Fernández Noroña, pues puede ser un personaje polémico, ríspido, confrontativo, pero no ha tenido pelos en la lengua. Le ha dicho asesino a Genaro García López. No ahorita, que todo el mundo pueda decir, ah, pues es un asesino, trabajó con Calderón. No, él se lo dijo cuando era secretario de Seguridad Pública. Lo tuvo sentado ahí y le dijo, tú eres lo más negro que puede tener la administración de tu jefe, Felipe Calderón, o como le dice, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y nojosa, ¿no? Nojosa, sí. Sí, y sí, entonces, vamos a ver, o si alguien nos echa una manita ahí, a ver, vamos a ver si localizamos ese video. Tenemos ahí problemas técnicos. Problemas técnicos, pero. Lo estamos buscando. Este, este, ese es un video. Vamos a poner, a ver si podemos poner este video. Este es otro video. Y ahorita buscamos. Público memorioso, no tenemos equipo de producción. Nosotros estamos aquí viendo nuestro teléfono, nuestra pequeña computadora. Estamos trabajando. No nos pagan 35 millones de pesos anuales, ni 3 millones de pesos anuales. No, hombre, estamos transmitiendo aquí a trompicones, pero con mucho entusiasmo de darle a conocer a ustedes la información. Claro, y con mucho amor, ¿no? El periodismo. Con muchísimo amor. Entonces, a ver si pones este, este video, Alexis, este que, que nos estás dando, donde está precisamente con, pero es una mujer increpando a Calderón, y a un lado está Genaro García Luna. A ver si lo, por favor, Alexis, y ahorita buscamos el otro. Es la verdad, ¿sí? No, no. Discúlpeme, señor presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es. ¿Sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que se está cometiendo asesinatos. Se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. ¿Sí? Y yo quiero que se haga justicia. No nomás para mis dos niños, sino para todos los demás niños. ¿Sí? Yo no puedo darle la mano a decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. ¿Sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en ruto. ¿Sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se restrache de lo que quiero. ¿Sí? Lo que usted dijo. Que era un pandillero. Mentira. Dice, uno de mis hijos estábamos en Aguas y el otro estaba en la prepa. No tenían, no tenían más que nada tiempo. No, no, no. Es que no puede ser, señor presidente. No puede ser que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le opuesto que si a usted le hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino. Siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, no. Siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferriz, Baeza, todos dicen lo mismo. Y aquí no se arregla nada. Todo sigue peor. Es la verdad. ¿Sí? En mi casa están extendidos. Estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero a los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Pónganse en mi lugar a ver qué siento yo. Que yo no tengo a mis hijos. Yo los dos únicos hijos. Pero perdón, si cada persona no dice nada. Ah, pero que vino, ¿cómo es la presidenta? Porque vino. Qué bueno. Pues sí. ¿Eh? Quiero que se ponga en mi lugar. Ahorita lo que... Pues ahí están. Esas son palabras de una mujer que se acerca durante una comparecencia de Felipe Calderón. Es un tema que tiene que ver con estudiantes. Es un tema que tiene que ver con los hijos de esta mujer. Que se parece mucho al tema de la guardería ABC, pero este es un tema de estudiantes. Vamos a poner este otro video. Dote una parte, un fragmento, solamente para que ustedes recuerden, público memorioso, esta comparecencia de Gerardo Fernández Noroña. Bueno, la intervención de Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, y en ese momento Molinaro Orcasitas, el entonces director del Seguro Social. Ponlo por favor, Alexis. A ver, ahorita. Usted no se desespere, público memorioso. Ya le vamos a... Vamos a platicar con Alexis. Ya vamos a platicar con Alexis. No, no va a haber regaño. No, no. Ahí está. A ver, suéltalo, Alexis. Señor Molinaro Orcasitas, me conmovió casi hasta las lágrimas cuando hace rato dijo que lo he insultado. Entonces voy a tratar de no usar ninguna palabra que hiera su sensibilidad tan fuerte como se ha visto en todo lo que aquí se ha planteado. Porque si usted no se siente responsable del asunto de la muerte de 49 niños en Sonora, por más que el diputado del PAN, que debe ser diputado extraterrestre porque no le importa a la gente de Sonora, yo quiero decirle, por más que no sea el tema, está marcado para toda su vida. Usted se ha recordado la última día de su vida por la muerte de sus niños. Y de verdad, no me imagino cómo puede dormir tranquilo. Pero le digo más, ¿cómo podemos confiar en usted, en esta parte estratégica del país, que son las comunicaciones y transportes? Le pregunto si los va a cuidar como esos 49 niños, porque está complicado entonces confiarle a un costal de la cara ni siquiera, porque acabará también quemado. Usted está en un negocio. Dice un refrán que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino debe parecerlo. Usted no es la mujer del César, ciertamente. Usted es un empleado de Calderón. Y en ese sentido, de todos los tiene la obligación de parecer honesto. Y todo huele a negocios detrás. Estas situaciones que, por más que quiera explicar que el enganche, guante, como usted le llama, puede ser diferenciado. Lo que está claro es que hay un daño al patrimonio nacional. Lo que está claro es que las autoridades judiciales... Vamos a hacer una pausa. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra mesa, Pepe, porque este tema es muy álgido y es necesario. Yo les confieso, público memorioso, Pepe, que este tema en particular me toca la entraña. Porque en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues era algo que se sabía, que se conocía. Esto que revela Saldívar, pues ya se sabía en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que la institución, sus trabajadores, han sido denostados. Pero es una institución de mucha valía, de gran importancia y el cuerpo médico, el cuerpo de enfermería, de trabajo social, el cuerpo administrativo, los compañeros, las compañeras de intendencia, auxiliares universales de oficina, asistentes médicas, laboratoristas, técnicos, radiólogos. Y que los compañeros, etcétera, hacen una gran labor. Hola, Pepe, hola, Ricardo, estoy bien. Muy contenta de estar de regreso con ustedes y pues también indignada y enojada por este tema que, como bien dice Ricardo, ya se sabía esto, pero cada vez que se toca el tema es como si se abrieran heridas que no terminan de sanar porque no ha habido justicia. Pero bueno, en resumen, estoy bien y pues ya lista para entrarle al tema. Muchas gracias, Melissa. Y también le quiero dar la bienvenida a Marta Rojas, quien es editora de Cultura en Regeneración MX. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo se trata la vida? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un poco indignada, ¿no? Por estas declaraciones de Margarita que me parecen no solo cínicas, sino un poco despiadadas porque hubo niños que quedaron pues marcados, ¿no? Por las secuelas del incendio y que necesitarán tratamientos de por vida. Me parece un poco cínica su postura, ¿no? Pero aquí vamos a analizarla y a desglosar qué fue lo que pasó ese trágico 5 de junio de 2009. Pues yo no creo que sea un poquito, querida Marta. Yo creo que es un mucho descarado y además una cara dura que tienen. Pero Melisa Cornejo, dice Margarita Zavala que miente Saldívar. Primero, dos preguntas en uno. ¿Por qué? ¿Por qué Saldívar dice hasta este momento eso? ¿Por qué lo dice hasta esta hora? Eso. Hay que plantearlo también con todas sus letras. ¿Por qué a esta hora? Y enseguida. ¿Por qué? Si es un secreto a voces, porque ya se probó en investigaciones periodísticas, porque ya se probó con las investigaciones ministeriales que hubo posteriormente y que determinaron lo que bien nos explicó Pepe Fuentes, que esa guardería de la familia de Margarita Zavala no cubría con los requisitos de seguridad establecidos como lo que dijo Pepe. No había detectores de humo, no había señalización de rutas de evacuación, no había la mínima cantidad de extintores que se requería, no había salidas de emergencia. Dice que no. ¿Qué te parece la caradura de esta cínica panista, Melisa, que dice que miente Saldívar? Que Calderón no la apoyó ni encubrió a la familia. ¿Qué te parece, Melisa? Pues mire, en primer lugar, ¿qué te puedo decir de estos personajes? Me voy a referir a ellos como el clan Zavala Calderón o clan Zavala. Habrá quien, no sé, alguna feminista de derecha dirá que le quito capacidad de agencia o que la estoy achicando, pero yo creo que al contrario, ¿no? Le estoy permitiendo y reconociendo su capacidad de agencia, sin embargo, pues yo no me solidarizo con personajes así. Entonces, dicho esto, pues claro que va a decir que miente, claro que va a decir que nada de lo que está saliendo es cierto. Y como dices, es un tema que ya se sabía desde hace mucho tiempo, era un secreto a voces. Desde hace 13 años me parece que dio declaraciones Saldívar. Entonces, no es como que apenas está saliendo esto a la luz, ¿no? Ya se sospechaba desde hace mucho. Pero simplemente, pues esto de desconocer a la prima y luego decir que sí es su prima, pero es sexto grado, pero ya se lo olvidó, pero siempre sí. Ya desde ahí se ve como sospechoso, por decirlo menos. Ahora, el hecho de que el ministro presidente decida hablar ahora, ¿no? En caso de que fuera la primera vez que lo dice, pues a mí me parecería natural, en todo caso, porque si está platicando su testimonio, se está diciendo todo lo que vivió en la Suprema Corte, cómo tenían tomada la sede, por así decirlo, las amenazas que recibió, la gritiza que le puso Gómez Montt. Y incluso dice en algún momento, ¿no? Que él pensaba que me iba a llegar ni siquiera la Suprema Corte ese día, ¿no? Que le podían desaparecer o que le podía pasar algo, porque él perfectamente sabía con qué personajes estaba relacionándose en ese momento, ¿no? Él sabía perfectamente quién era la Calderón, como sabemos todos en este momento, pero al estar dentro, pues más, ¿no? Entonces, aunque fuera la primera vez que habla de eso, me parece una respuesta natural. Yo también tendría miedo de decirlo. Entonces, pues, como sea, sale. Y ya se sabía esto. Ahora, vi una entrevista con todo el dolor de mi corazón, donde Margarita Zavala cuestiona, ¿no? Que, ¿por qué apenas dice esto? Es una ocurrencia del ministro. ¿Una ocurrencia? Ocurrencia fue la guerra contra el narco. Ocurrencia a todo lo que dice. Ocurrencia a todo lo que quitea. Esas son ocurrencias. Esto otro, pues no, ¿verdad? Y tan no es ocurrencia, tan no es mentira, que tenemos inmediatamente la reacción, que reventaron la sesión en Cámara de Diputados hoy para que no se hablara del tema, que callaron a los que pasaron a tribuna. Entonces, tenemos un tema que está tocando fibras sensibles de los dos lados, ¿no? De nuestro lado, porque estamos diciendo, híjole, tenemos toda esta información y va muy lento, no hay justicia, pobres niños, pobres papás, pobres niños que quedaron heridos, que ya son adultos a estas alturas, casi adolescentes. Entonces, de los dos lados mueve fibras sensibles, toca fibras sensibles. ¿De qué lado? Pues porque no saben ni dónde meterse, ¿no? Y todos están ahí relacionados de una u otra manera. Incluso hay personas que estuvieron involucradas de cierta forma, que siguen estando, pues, en Cámara de Diputados. Tenemos a Lea Limón también, que formó parte de estos programas de las guarderías, ¿no? Entonces, es una red y obviamente todos van a brincar al tocar esas fibras, ¿no? Entonces, ¿por qué si sabían que no estaba en regla todo, que no tenían salidas? Como dice Pepe, todo eso, la verdad yo no entiendo mucho, pero sé que se tiene que respetar, ¿no? Entonces, ¿por qué dejaron que funcionara? Pues por corruptos, ¿por qué más? Porque era de la familia de la esposa, ¿cómo iba a cerrar esa guardería, no? Lo mismo, ¿cómo iba a dejar que cayeran a la cárcel los familiares de su esposa? Entonces, por eso yo los considero más un clan. Pero hasta ahí la dejo para Domona y Polisa de aquí. Gracias, Melisa. Marta, pero un clan siniestro, un clan de terror, y si nosotros seguimos la cronología de esa tragedia, es terrible. En su momento, la propia PGR hizo un peritaje que no tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente, como dice Saldiva, había esta instrucción de hacer una operación de Estado para que eso no cobrara las dimensiones noticiosas que debió tener. La PGR, en el peritaje inicial, informó que esta bodega, que les platico, que era una bodega donde se resguardaban, insisto, placas vehiculares, pues era justo una bodega de control vehicular y, pues hubo un sobrecalentamiento en el sistema de enfriamiento de esa bodega que se estableció justo a un lado de la guardería. Y entonces, eso ocurre, el sobrecalentamiento, desde temprano, desde las ocho de la mañana. Y no dieron aviso a las autoridades, dejaron que eso siguiera. A las tres de la tarde, cuando las niñas, cuando los niños estaban durmiendo la siesta, pues bueno, ya es cuando cunde el incendio. O este incendio que es provocado por esta negligencia y que no le reportó la guardería ABC al Instituto Mexicano del Seguro Social. No se lo reportó. Entonces, ahí hay negligencia de parte, hubo negligencia de parte del IMSS, pero del IMSS de nivel central, de Molinar Orcasitas, y el jefe de Molinar Orcasitas era Felipe Calderón. Pero además, cuando se descubre todo esto, pues se descubre que es la familia de la prima, de la esposa. Y no pasa nada. Hay peritajes, hay notas que se van colando en la prensa, en ese momento, en las parcas, publicaciones en Internet, pero que no cobran las dimensiones debidas, y en este momento, pues no están presos. ¿Qué piensas, Marta? ¿Tu audio, Marta? Ricardo, como mencionaba, es un caso que tocó muchas dudas sensibles por el fallecimiento de estos 49 niños, pero sobre todo por la red de impunidad que hubo al momento de declarar culpables, ¿no? Porque hasta la fecha solamente se habló de inculpados, por ejemplo, de la jefa delegacional del IMSS, que a final de cuentas no tenían la responsabilidad, digamos, de firmar los papeles, ni en primera, ni de la subrogación, y tampoco contaban con la capacidad para supervisar estos centros que operaban como guarderías, que se hablaba de que en Sonora habían 200, de las cuales el 49% cuando pasó lo de la guardería ABC, pues se supervisaron y se peritaron, y resultó que el 49% no contaba ni con instalaciones, ni con salidas de emergencia, ¿no?, ni con alarmas de incendio. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad compartida, porque como tú mencionas, esta era una guardería que compartía bodega con esta bodega de la Secretaría de Hacienda, vaya la redundancia, ¿no?, y en la que se dice que el incendio hasta pudo haber sido provocado, ¿no?, porque en 2011 hay un peritaje estadounidense en el que dice que, pues, no, que todo apuntaba que había sido un sobrecalentamiento térmico, ¿no?, pero que también había sido, ha habido esta posibilidad de que fuera un incendio provocado, ¿no?, y ese expediente, ese peritaje, se integró al que tenía la Fiscalía, ¿no?, y en 2010, un año antes, Aldíbar ya había hecho una sesión abierta, ¿no?, en la Suprema Corte de Justicia, en la que planteaba la responsabilidad de Daniel Karam y de Orcasitas, ¿no?, entonces los propios padres hicieron juicios ciudadanos, ¿no?, y los primeros culpables eran Karam y Orcasitas, y salía también a relucir la prima de Margarita Zavala Matilde. ¿Por qué no los enjuiciaron? Está la gran pregunta, ¿no?, porque ella era la copropietaria de la guardería ABC, Orcasitas era el entonces, ¿no?, exdirector general del IMSS, ¿no?, y en ese, también el gobernador se hace caso omiso, ¿no?, porque también había funcionarios en el gabinete de Eduardo Brous, que es este empresario vinculado a las empresas de Pollo Bachoco, ¿no?, que tenían ahí gente operando esta guardería, ¿no? Matilde era una, es administradora de empresas, no sé qué hace, una administradora de empresas dirigiendo una guardería, y entonces la pregunta es, ¿por qué si los padres señalaron responsables?, ¿por qué si hubo pruebas de que ellos tenían responsabilidades administrativas en cuanto a la jerarquía, estos personajes siguen libres, ¿no?, y se trató de inculpar a las personas que hacían la limpieza en la guardería, a las enfermeras, ¿no?, también se les señaló por no haber sacado a los niños con la suficiente rapidez, una serie de acusaciones que solamente desviaban la responsabilidad de los personajes principales, ¿no? Entonces, no, no me parece que sea una mentira lo que el juez Saldívar ha dicho, ¿no? Más bien me parece un descaro que Margarita Zavala diga que acompaña a los niños a sus tratamientos, ¿no?, ya adolescentes, como dice Melisa. Entonces, queremos responsables y, bueno, para precisar, creo que este caso se va a reabrir porque hace cinco días, ¿no?, detuvieron a uno de los empresarios también que mantuvo esta copropiedad y que se llama Gildardo Urquides. Entonces, me parece muy necesario y muy importante que este caso no se pierda de la vista pública, ¿no?, porque esas cuarenta y nueve familias necesitan y quieren justicia. Pues sí quieren justicia, sí quieren justicia, ¿no, Pepe Fuentes? Yo sé que ahí vas tú, vamos ronda y ronda, sí, yo lo sé, lo sé perfectamente, pero Pepe Fuentes, o sea, este tema está que arde. Yo estoy que me lleva pifas porque recordar este tipo de cosas es recordar todas las cochinadas que se hicieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social vía Calderón. Son esas porquerías las que quieren volver a hacer esta subrogación de los servicios. o sea, si usted piensa público, Pepe, Mesa, Melisa, Marta, en esa escena porque se narró en los medios de comunicación no corporativos sino en páginas de internet casi de manera aspecticia, cómo los niños, las niñas estaban corriendo ahí descalzos, sin sandalias, cómo se organizó la gente allá en Sonora porque fueron los padres de familia que lograron, los que llegaron llegar de manera apurada pues para ver a sus hijos, a sus hijas, pues no llegaba la autoridad, también hubo una gran, gran responsabilidad Pepe Fuentes de ese, de ese estado, ¿no? De Eduardo Bous. Bueno, y también quiero hacer que el chat y nosotros nos indignamos un poco más porque el día de hoy quiero agregar este dato y quiero preguntarle a Melisa Córnejo que la sobrina de Margarita Zavala que es Mariana Gómez del Campo no ha mencionado para nada el tema, incluso ahorita están en sesión y no ha dicho nada, al contrario, para escudar se sacó el tema de la casa de José Ramón López Beltrán que algunos le dicen que es José Ramón López Velarde, ¿no? Algunos que lo confunden andan despistados, no saben de cultura, ¿quién sabe? Ahí lo dejo en la duda, pero esta señora, bueno, sí señora, no sale a dar declaraciones sobre su familia. ¿Qué opinión tienes, Melisa? Pues esperable, ¿no? Previsible su reacción. ¿Qué puede decir? Lo mismo que Felipe Calderón, se le va al internet cada vez que se pone tenso el asunto, se escudan detrás de sus familiares, ahí mandan a Margarita por delante, que pobre, ¿por qué la mandan a ella, no? No creo que sea buena defensa con su forma de hablar, con que va como que atinándole a las palabras, apenas va hilando una idea y luego ya se le escapó la otra. Y en esta entrevista Margarita Zavala decía, fue con Luisa en la octava, decía una cosa que me pareció muy simbólica y muy interesante, por no decir que me morí de la risa, que dice, es que yo nunca había visto a la Suprema Corte tan sometida ante un gobierno. Y luego escuchamos la declaración de la operación de Estado en la que intentaron someterlo y dijeron que lo pusieron ahí para que les ayudara, ¿no? Y dice, pero ¿en qué mundo viven? ¿En qué cabeza acaba de decir estas tonterías? ¿O quién los asesora? ¿O qué? Bueno, ya sí van a ser unos puercos, por lo menos que tengan buenos asesores, pero es que no les alcanza para nada el intelecto, pero bueno. Y luego dice, la pregunta de la revocación de mandato es una pregunta cantiflesca, pero bueno, es que son muy buenos para señalar las fallas en los demás, pero no las propias, ¿no? Y lo vemos ahora que se rasgan las vestiduras por cualquier cosa, por ejemplo, habla de cuidar las infancias, ¿no? Es la primera que brinca a la hora de tocar temas como cuando las disidencias exogenéricas están luchando por sus derechos, que quieren adoptar, no, con mis hijos no, hay que cuidar las infancias, o cuando las mujeres quieren luchar por conseguir la despenalización del aborto, con los niños no. ¿Cómo? Pues eso no lo respetaría Sergio Sarmiento, ¿eh? Una ironía cruda y tenebrosa, no lo respetaría Sergio Sarmiento, quien escribió en su propia pluma Amor Menor, y eso es muy indignante, y yo, perdón que te interrumpa, Melisa, pero les quiero pasar esta pregunta, porque esta persona en el chat dice Limón Hernández, no sé si sea pariente de Iría Limón o de qué, pero dice, tanto esfuerzo desperdiciado en juzgar al pasado con cero resultados y nadie en la cárcel y mientras nuestro presente y futuro está haciéndose pedazos. Y yo se los quiero plantear a ustedes a este, para que, si le podamos, si le podemos dar respuesta y si ustedes consideran, uno, que hacer un recorrido histórico sea tiempo perdido, que sea desperdicio, como dicen, dos, no hay nadie en la cárcel, ¿qué será Lozoya? ¿qué será Rosario Robles? Yo les quiero plantear eso y además, si ustedes creen que su presente esté hecho pedazos y que se esté haciendo pedazos su futuro, se los quiero plantear a los tres. Entrenle, entrenle, entrenle con entusiasmo. Ay, perdón, es que se me apagó el micrófono. No, hombre, ¿cómo que se te apagó el micrófono? ¿Vas a salir como los panistas que se les va el internet? No, 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 y también hay que agregar un dato, estimado Ricardo, también para darles el balón a nuestras queridas panelistas, que Enrique Peña Nieto durante campaña en dos mil doce prometió también darle justicia a los padres de la guardería ABC. ¿Qué pasó ahí? Yo te quiero preguntar, Marta, también porque Peña Nieto lo prometió. ¿Es importante recordarlo? Yo voy a contestar, bueno, voy a decir que en primera si los mexicanos tuviéramos memoria, ¿no? Y hubiéramos analizado nuestro pasado desde los procesos de colonización hasta las revueltas independentistas pasando por el proceso del México moderno, no hubiéramos mantenido más de cincuenta años del PRI en el poder, ¿no? Y eso porque el pueblo no está consciente de que el pueblo tiene un poder, ¿no? Un poder que se lo concede a estos personajes que llegan a la presidencia, ¿no? Pero el pueblo no es consciente de esa historia ni tampoco de ese poder que tiene en sus manos, ¿no? Y tampoco está preocupada por revisar su pasado porque justamente lo consideran una pérdida de tiempo. Y a mí me parece muy, 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 muy vergonzoso que pensemos que analizar nuestra historia es una pérdida de tiempo porque, ya lo decía, ¿no? Quien revisa su pasado no está condenado a repetirlo. Y si hubiéramos revisado esos errores, si hubiéramos, si nosotros reflexionáramos en realidad que el penacho de Moctezuma significa más que una reliquia, ¿no? Significa todo este proceso de evangelización, de colonización, de hispanicidad que se insertó en las personas, ¿no? Y que nosotros también lo tenemos desde el momento en el que hablamos una mezcla de castellano con un lenguaje propio, ¿no? Que la historia también se ve reflejada en el lenguaje, en cómo nos expresamos, en cómo percibimos la realidad, ¿no? Y que también tiene esas secuelas en el hecho de que creamos en esta prensa corporativista, ¿no? Porque los medios de comunicación desde hace siglos han actuado así y siempre han actuado ligados a intereses políticos porque ellos también ostentan un poder y este poder obviamente siempre va a estar del lado del que le dé más, ¿no? Porque los medios de comunicación son empresas. Entonces, a mí no me parece una pérdida de tiempo, a mí me parece muy valioso que como mexicanos, que como ciudadanos empecemos a reflexionar el pasado, ¿no? Y sobre todo los errores del pasado. Y me parece... Guadalupe Huerta, Marta, dice también, y bueno, pues hay que respetar sus puntos de vista y dice Guadalupe Huerta, a mí sí se me hace tiempo perdido el recorrido. Y bueno, pues es un punto de vista, no sé si hay que tolerarlo, no sé si respetarlo... Yo quiero responder... Respóndele, Pepe, respóndale, Pepe. Porque si realmente la gente que vive en la Miguel Hidalgo supera de historia, no hubieran votado por Margarita Zavala para diputada. ¿Cómo es posible que todavía le den impunidad a esta señora? Bueno, ya iba a decir un exabruto, pero mejor no. Pero... Dilo, Pepe, o sea, es que al día Miguel Hidalgo tienen hecho eso un bastión panista. Allá está Lialimón precisamente. No, está en Álvaro Obregón. No, está... Está en Álvaro Obregón, en Laberito Juárez está Santiago Taboada. O sea... Es que no tienen conciencia, es que no tienen conciencia histórica ni social. O sea, yo me lo pregunto, que esa gente que votó por ella y que la siguen apoyando y la hacen víctima. O sea, es inaceptable. ¿Sabes qué? Me parece que estas personas no tienen conciencia ni de quiénes son, ¿no? Porque creen que lo importante es hablar... Loret de Mola dice, ah, ya vieron la casita de José Ramón López. Ah, sí es cierto, qué malo, qué malo, ¿no? Pero yo que estoy segura que ni siquiera están conscientes de en qué les afecta eso, ¿no? De qué manera en realidad me afecta en mi realidad como trabajador, como ciudadano, como persona, ¿no? Como mujer, como hombre. O sea, solamente se dejan guiar por lo que dicen. Este, ah, ya vieron que López Obrador trae desenfundado el pantalón. Ay, sí es cierto, ¿verdad? No sé, me parece, me molesta un poco porque es el tipo de ciudadanos que permiten que el poder se ejerza de esa manera, ¿no? Y que no tienen en realidad conciencia de qué es lo que pueden pedir como ciudadanos, ¿no? Ahora dicen lo de la reforma eléctrica. Está mal la reforma eléctrica. Ay, sí es cierto, está mal. ¿Pero por qué está mal? ¿Has pensado en qué está mal? ¿Has pensado en cuáles son los beneficios, los contras? ¿Realmente estás informado o solamente repites lo que ves en Twitter, en el Internet, ¿no? En Televisa, con Ciro. O sea, por favor, también. Pues es que se fueran a chambear, dice Leo Zuckerman. Marta, ya que estás tocando ese tema, invitaron ayer a Leo Zuckerman, a Claudio X González, invitaron a Víctor Trujillo, a los directivos de Iberdrola, de Oxxo, y no se aparecieron para discutir, para hacer planteamientos sobre la reforma eléctrica y respondió Leo Zuckerman, es que esas son las terribles realidades de ganarse el sustento trabajando, dice este personaje de élite. Y bueno, pues que sepamos, porque lo revisamos, no tenía emisión a las 11 de la mañana y en el SIDE no estaban dando clases presenciales, entonces, quién sabe en qué estará trabajando el señor, pero dijo, no, no, no pude ir a argumentar, porque yo además estoy a favor del libre mercado, nunca lo he ocultado. Entonces, bueno, hay mucha visceralidad en esto. Melisa, Cornejo, te regreso a ti el micrófono, pero Pepe, te quería preguntar y yo mientras me apacivo. Bueno, yo también te quiero preguntar, Melisa, la periodista de Argentina, Olga Werner, en un capítulo de su libro Felipe el Oscuro, capítulo 3, menciona que la familia de Margarita Zavala se benefició durante todo el gobierno de Felipe Calderón. ¿Es cierto? Se benefició toda la familia, porque no nada más es la prima de la guardería ABC, sino también la familia de Margarita Zavala. ¿Es cómplice de Felipe Calderón o él es su cómplice de Margarita Zavala? Melisa. Ay, pues es una situación muy curiosa aquí, porque claro que se benefició toda su familia, tenemos a la sobrina, la impresentable, ¿no? Ella está ahorita en Cámara de Diputados y es porque es cómplice, por supuesto. Imagínate, tú no vas a saber que tu esposa es un genocida o que pacta con el narco. Por supuesto que ella sabía todo y por supuesto que tenía su visto bueno y su autorización y cómo te lo digo, ¿no? O sea, no creo que haya sido ni siquiera tema de conflicto en su matrimonio, porque están cortados con la misma tijera. Este, pues yo sí creo que es cómplice en ese sentido, pero también podría ser una especie de víctima, no sé, en el sentido de no sé qué vínculo y qué dinámica hay en su relación. Yo sí llego a sentir lástima por ella, no para exculparla de ninguna manera, ¿no? No, pero ¿cómo es de víctima? Y del descaro, Melissa, víctima de la estupidez y del descaro. De sus decisiones, de sus decisiones. De sus decisiones miserables que han afectado a la población también. Claro. La han afectado muchísimo. Ya nos apasionamos, Ricardo. Claro, claro. Bueno, pues este es un tema de la flor de piel, Marta estaba... Ahora dicen que defienden al pueblo que les indigna la inmoralidad del gobierno presente. Por Dios, ¿de qué moralidad nos están hablando, no? Si estos años vivieron del erario público, si Margarita Zavala y Felipe Calderón implantaron una guerra en el norte, ¿no? Ahí vimos a la señora reclamando por la vida de sus hijos. ¿Ellos creen que van a olvidar? ¿Eso es una pérdida? ¿Se les hace una pérdida de tiempo? Me parece indignante en serio que las personas no tengan un poco de sensibilidad, ¿no? Y sobre todo que digan, no, pues es que les van a creer a estas personas en serio que durante años han vivido de la explotación del pueblo y ahora vienen a decir que defienden al pueblo. Qué mentira y qué hipocresía y por eso voy a sonar súper mala, pero por eso no avanzamos, ¿no? Porque... Pero... O sea... Pero... Continúa, Melisa, porque te interrumpimos. Perdóname. Perdónanos, Melisa, te interrumpimos. No, pues nada. Solo aclarar que no pienso que es víctima, ¿no? Solo la dinámica que debe tener. Si le pegas las gritices a la gente que trabaja con él, pues imagínense que vive ella todos los días y aguantar ese codo ahí asqueroso. Pero, a mí lo que me llama la atención y escribí hace una semana en Regeneración al respecto que ahora son víctimas y ellos y se dicen víctimas y tienen esta narrativa y saben que les conviene que se hable de la casa del hijo de Andrés Manuel, no porque la gente crea realmente en esto, sino para desviar la atención porque saben que quien controla la narrativa controla todo. Entonces, ahora se apropiaron de esta narrativa y se ponen como víctimas. Ahí tenemos a Calderón diciendo que él es víctima de persecución política y víctima de este gobierno. Entonces, me parece muy curioso, ¿no? Cuando él dejó morir a estos niños, cuando él les negó la atención médica en Sacramento, cuando él protegió a los culpables, cuando él pactó con el narco, cuando dejó huérfanos a tantos y tantos niños. Se me hace curioso que ahora venga a ponerse al centro como víctima y a decir que es un perseguido político. A mí sí, y luego también se rasgan las vestiduras en nombre de la división de poderes, ¿no? Cuando él, a través de operación de Estado y tomando la Suprema Corte, intentaba tapar esta porquería, intentaba controlar esto para que no se le saliera de las manos. Entonces, pues sí, son muy hipócritas y contra estos personajes es con los que hay que irnos con fuerza, pues, porque tenemos que evidenciarlos, aunque la gente diga ay, es pérdida de tiempo, pues que se vaya a ver ventaneando la señora, está bien, digo, está bien, si no quieren pensar, está bien, pero que no nos limiten, porque hay gente a la que sí le gusta estar informada, y si no, pues que pasen de largo y listo, que se vayan con Pati Chapoy, con Bisoño, con esa gente, si piensan que es pérdida de tiempo, yo no considero así, ¿no? Si más gente estuviera informada, no estaría Margarita Zavala en Cámara de Diputados, ni la sobrina de Calderón, ni hubiera ganado Cuadri, o sea, si la gente estuviera informada en todos lados y no actuara ni votara desde las vísceras, el voto de castigo, por ejemplo, no estaríamos viviendo muchas de las cosas que estemos viviendo aún a día de hoy, y dicen, es que están viviendo en el pasado y están reclamando por cosas que ya pasaron, sí, este tema fue en 2009, pero todavía no pasa, ¿no? Porque hay heridas abiertas, porque no se ha terminado de fincar responsabilidades, de dar con los culpables, y es un tema que tenemos abierto todavía como Ayotzinapa, como tantas otras cosas que vamos arrastrando en este país, y luego dicen, es que no hay gente en la cárcel, es que, ¿de qué sirve que hablen de esto? Pues es que no es decir enchiladas, o sea, ¿no? Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hacen ellos? Y que le digan, Melissa, que le digan a las madres, a los padres de familia de los menores que es cosa del pasado, que ya es una pérdida de tiempo hacer este recorrido, eso no es pasado, como dices, Melissa, eso es del presente. Alexis, regálanos, por favor, cinco minutos más, por favor, hay que echarle ahí a la rocola para que nos dé cinco minutos más, y pon, por favor, al público, a la mesa, ese video de Saldívar, donde da a conocer precisamente esta información. Vamos a verlo, Alexis, por favor. que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor a la haraca con este tema. pues ahí está y esto me pone me pone me pone tenso. Había aviones, había un lugar en Estados Unidos donde se podía transportar a los menores y este expresidente espurio no quería que se hiciera la haraca. No lo permitió. Melissa Cornejo, ¿con qué cierras? Pues, precisamente retomo esto que estás diciendo. No me parece bien que nos quedemos enfrascados en llamarle nada más el borrachito a Calderón, porque es mucho más que eso y es peligroso simplificar tanto el insulto, el insulto fácil que hasta parece un error humano y es como, bueno, pues es un humano y yo que tengo compas, borrachos también. No, es un espurio, llegó con fraude a la presidencia, es un genocida, pactó con los narcos, fue un narco presidente y sigue lastimando a este país a través de sus ridiculeces, a través de su financiamiento, a través de sus familiares, a través de su poca vergüenza al ponerse al centro como si fuera víctima y de coptar estas narrativas y estos espacios que deberían pertenecerle a otras personas o hacerse a un lado y ya permanecer callado mientras llega la justicia. Yo con eso cierro, que él y su esposa son cómplices y que deben de ser tratados como tal y pues yo siento que yo lo que percibo ahora es que se les está cayendo el teatro de todos lados y si no son juzgados por este caso van a ser juzgados por otros y eso es lo que les aterra. Entonces creo que es cuestión de ser pacientes y de seguir presionando y de seguir hablando de estos temas aunque a la gente le aburra. Gracias, Melisa. Con todo, hay personajes Marta Rojas como Begalej, lo que sea que eso signifique si es que no es un bot, pero como aquí nosotros damos datos duros, él dice Calderón, se fue hace más de 10 años, me importan más las corruptelas de AMLO. Esas son las palabras indolentes, burdas de la gente que piensa de esa manera sin argumentos Marta Rojas, hay posturas así, ¿con qué cierras? Ni cómo sacarlos del hoyo, pero yo sí soy partidaria de revisar el pasado, yo sí quiero que Cedillo en algún momento sea también juzgado por cómo se mataron en Acteal a estas personas en una iglesia militares, yo sí quiero que Felipe Calderón sea enjuiciado también no sólo por su responsabilidad indirecta en este trágico accidente, no en el que murieron 49 menores, sino por cómo sembró la violencia en el norte del país, cómo pactó con los cárteles y si estamos viviendo las consecuencias de esa violencia fue porque ese señor permitió la expansión de esos cárteles, ¿no? Entonces, yo sí quiero ver a Enrique Peña Nieto también enjuiciado por las muertes de San Salvador Atenco, ¿no? Por las dos mujeres que fueron violadas y que hasta el momento no tienen justicia porque ellas no olvidan ni perdonan y tampoco debería el pueblo olvidar ni perdonar, ¿no? Como dicen en las movilizaciones, ni perdón ni olvido para esta bola de asquerosos. Pues palabras duras, duras y comprensibles de Marta Rojas, el querido Pepe Fuentes y pues ya nos vamos pero no sin antes dejarlos. Vayan, vean, documentense por favor. Mi postura, yo la digo, no creo que sea una pérdida de tiempo hacer este recorrido histórico, ya lo han dicho aquí en la mesa y yo lo comparto plenamente. Un pueblo informado, no sea fácilmente engañado, rima y rima mal, rima de una de una forma lírica terrible, pero lean por favor, hablábamos hace rato justamente de sumergirse al tema de Mesoamérica, de los mexicas, pero hay que hacerlo en todos, en todas, en todas partes y en la historia reciente más y sobre todo pues cuando ves que ha habido asesinos que han dejado empantanado este país de sangre y que quieren regresar al poder. Entonces hay que alertar al público memorioso Pepe Fuentes. Despídela. Y también, pero claro que sí. Bueno, ahorita le contesta esta persona, pero muchas gracias Melisa, Marta, ¿dónde te podemos seguir, Melisa? ¿Dónde podemos leer tus grandes columnas? Ay, sí, se me olvidaba. En Regeneración salen los miércoles, ahí, acaba de salir hoy una, creo que está chiva, a ver si la pueden leer. Y en redes sociales estoy como Melisa Cornejo, con doble S. Muchas gracias, Melisa, como siempre es un placer tenerte. Marta, ¿dónde podemos seguirte y leer? Y seguir tu trabajo en Regeneración MX. Yo estoy en Twitter como arroba trineando libros y nos podemos leer a través de Regeneración en Arte y Cultura MX y los martes y jueves aquí en Los Datos Duros. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, querida Marta. Muchas gracias. Gracias, Marta Roja, Melisa Cornejo, y bueno, pues nos encontramos en breve aquí otra vez en Los Datos Duros y ya, ya terminamos, Pepe Fuentes. Un tema álgido, un tema sensible, un tema que lacera todavía al pueblo de México, por más que digan que es tema del pasado, por más que digan que perder el tiempo haciendo este recorrido, no público memorioso, no es una pérdida de tiempo, precisamente si hacemos este recorrido nos vamos a enterar de parte de quién vienen estos ataques a la transformación. Si nosotros recordamos, por ejemplo, que Luis Carlos Ugalde escribió ayer en El Financiero que no, hizo un llamado a que no se salga a votar, pero recordamos que Luis Carlos Ugalde en 2006 era el presidente del IFE desaparecido y que avaló el fraude de Felipe Calderón y que es dueño de Integralia, que recibió contratos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es amigo de Claudio X. González y de Amparo Cazar, pues vamos a entender muchas cosas. Y cada uno de estos personajes que usted tiene en la pantalla televisiva con su desinformación tiene un pasado y ese pasado, Pepe Fuentes, explica mucho de las actitudes que hoy están defendiendo. es importante saber el pasado porque estos mismos personajes que destruyeron el país quieren volver en 2024 y no debemos de permitir que vuelvan y por eso es fundamental saber de historia, leer los libros que escribieron periodistas durante la época de Felipe Calderón, conocer cómo fueron perseguidos y que estos periodistas chayoteros como Ciro Gómez Lea, Ibarra, Ramón, Oriba Palacio callaron y nunca juzgaron, bueno, más bien nunca criticaron al poder. Entonces, yo quiero contestar algo, querido Ricardo, antes de irnos, porque aquí alguien de la audiencia dice que ya vayamos a cobrar a la mañanera porque somos unos chayoteros nosotros. ¿Cómo lo ves, estimado Ricardo? Yo le diría a esta persona que no somos chayoteros, que somos un medio independiente y que tratamos de hacer un periodismo limpio. Yo lo mandaría a freír espárragos y le diría que el que acusa prueba y si nos toma una fotografía, un video cobrando un céntimo ahí o donde sea que lo exponga pero que no sea cobarde, que no sea cobarde porque nosotros somos frontales, no firmamos con un con un nombre diferente, no tenemos un alias. Tú eres José Manuel Fuente y soy Ricardo Sevilla y aquí estamos, aquí estamos de frente dando la lucha por la información y bueno, pues estos han sido los datos duros, público, memorioso, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en el portal de Regeneración MX y necesitamos ese apoyo, lo necesitamos porque están duros, duros, los golpes, ya vieron que hoy nos invadieron aquí los troles y eso significa que estamos incomodando con la información. Muchas gracias Manuel Méndez, dice, entonces yo también soy chayotero por creer en la 4T, pues ahí está, Manuel Méndez le da prácticamente una bofetada con guante blanco a este personaje, sobre todo, a este Benjalej, que dice, que no da la cara, Benjalej, te doy una cosa, ya para terminar, no seas ridículo, o sea, es ridículo o ridícula y déjate de tonterías, presenta datos duros y bueno, si todo marcha bien, público memorioso, nos encontramos aquí el día de mañana. Soy Ricardo Sevilla, un fuerte abrazo.